Hola amigos, les habla Leo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo agregar su food truck o taco truck, verdad, en Google? Y a lo que me refiero es que si ustedes tienen un negocio, food truck o taco truck en este ejemplo, si notan que a veces cuando buscan algo en Google o en el mapa de Google, aparece lista de negocios de lo que andan buscando o tipo de servicios o negocios de lo que andan buscando. Bueno, ese es un proceso que todo dueño de negocio debería de hacer porque ponte en tu caso personal, verdad. Si tú andas buscando por algo, como en Google, ¿qué piensas de eso, verdad? ¿Se te hace algún beneficio desde que el negocio te tomó el tiempo de poner la información en Google para que a mí, mi conveniencia pueda yo encontrar ese negocio? Entonces, como dueño de negocio, tenemos que hacer lo que es conveniente para nuestros clientes de encontrarnos en diferentes lugares. Y Google es uno de los lugares que la mayoría de negocios locales usa simplemente porque es uno de los más fuertes. Cuando la persona anda buscando por servicios o respuesta a sus preguntas o productos o negocios locales, 90% de las personas que hacen la búsqueda lo hacen en Google. Ahora no hablemos de que si computadora o mobo, la mayoría de las personas lo hacen desde su teléfono. Así que es importante que, en referencia a este artículo que voy a compartir o este video que voy a compartir, que obviamente tomen su tiempo de asegurarse que su información esté correcta en Google, de su negocio. Y número dos, que cualquier cosa que tenga en línea que sea compatible con dispositivos móviles, ya sea celulares, etc. Bueno, comencemos. ¿Cómo agregar mi food truck, taco truck o taco truck en Google My Business? Como les mencioné de temprano, mi nombre es Leo de una compañía de mercadeo digital. Y hace poco estaba trabajando con un cliente que tiene su food truck. Y en el proceso estaba pensando yo, ¿cómo podría agregar ese a un negocio que no tiene su locación fija? Si la locación donde él empieza a estar es permanente, a lo que me refiero es que él empieza a estar en la misma área todo el tiempo, pero la locación donde está es en la calle o el parqueo, ¿verdad? No es una locación en el que él tiene permiso o en el que renta o en el que tiene algún tipo de lease agreement. No, sino que está en la calle. Ahora me puse a buscar y le voy a compartir el proceso del que yo he experimentado, el que he aprendido en este proceso. Le voy a compartir la experiencia del que he aprendido en este proceso. Voy a compartir parte de la información de un artículo que encontré en el que habla acerca de qué pasa si tu food truck o taco truck tiene una dirección permanente, qué pasa si no tiene una dirección permanente y obviamente vamos a ir entre otras opciones, vamos a hablar de otras opciones o de otras cosas que debemos hacer como medio de negocio para optimizar nuestra información en Google. El artículo completo lo encontré en este sitio web y también obviamente usé información basada en mi propia experiencia y información que he encontrado en Google directamente. Una de las cosas que encontré aquí, esta persona está preguntando que puso su información correcta en Google, la dirección personal, cómo puedo cambiarla a mi dirección de negocio. Y bueno, da unos consejos acerca de que tú puedes mandarla... Cuando tú pones tu negocio en Google, una de las formas que usa para verificar es que te manden un postcard por correo y tienes que poner la dirección donde quieres que te mande eso, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás en una dirección en Oakland, pero no es tu locación, obviamente esa postcard lo van a mandar por correo, pero a ti no te va a llegar porque no... Si no tienes algún tipo de acuerdo con el dueño de local o algo, ¿verdad? ¿Cómo el local te va a dejar saber que eso llegó? Entonces, una de las cosas que puedes hacer es, si tú no tienes, aquí como dice este artículo, si tú no tienes un lugar permanente donde la dirección que aparezca de tu negocio sea una dirección donde la que tú representas, por ejemplo, que tengas algún tipo de acuerdo con el dueño de local o que tengas anuncios permanentes por todos lados diciendo que es tu local, ¿verdad? Entonces, ese método de mandar la postcard no te va a servir porque simplemente tú no te controlas ese lugar. Así que lo que vas a tener que hacer es o tratar de buscar algún tipo de comunicación con el dueño de local, ¿verdad? De acuerdo con el dueño local para que cualquier... para que lo pueda usar como correo, ya sea que haga un acuerdo mensual de que tú le pagas cierta cantidad, ¿verdad? Para que puedas usar su dirección como... o establecimiento como una dirección permanente. En ese caso, entonces, sí, Google te va a poder mandar la tarjeta y ya que el correo te llegue, te van a dejar saber. Otra cosa que puedes hacer es que tienes que poner tu negocio como una zona de servicio, como un tipo de negocio que hace servicio. Tu dirección completa, si haces eso, no aparece, ¿verdad? O sea, simplemente lo que aparece es el área de servicio. Puedes poner ya sea la ciudad o diferentes ciudades, si en caso te mueves. Pero ese es el trabajo que vas a tener que hacer para poder resolver eso, ¿verdad? Como dejarte la lista, ya sea como dije. Vas a tener que tener un acuerdo con el dueño del negocio para que el correo te llegue a ti. O otra forma de hacerlo es poner tu negocio como un negocio de servicio donde la dirección exacta no aparece, pero sí la ciudad, por ejemplo. Y después, obviamente, puedes usar otras cosas como tu website para dejarles saber a la gente de servicio. Puedes poner en la descripción la dirección completa o puedes poner foto, ¿verdad? En Google para dejarles saber a la gente la dirección completa. Obviamente, pon tu número de teléfono o la dirección de tu website para que la gente pueda llamar si tienen pregunta o ir a tu website con la información exacta para ver que es posible. Por ejemplo, si buscamos food truck en Oakland, California. Vas a ver una lista de resultados y varios de estos lugares, por ejemplo, este tiene un, bueno, este dice restaurante, pero tiene la dirección. Ah, puse food en Oakland. Por ejemplo, este dice en Oakland, si te vas al listado, hay otras cosas que puedes hacer para poner la dirección completa. Y eso depende de ti, de tu negocio. ¿Cómo quieres hacerlo, verdad? ¿Quieres hacerlo para poner la dirección completa de tu negocio o quieres hacerlo nada más para que aparezca la ciudad? Porque tú te andas moviendo de diferentes lugares. Eso va a ser dependiendo de ti. Como puedes ver, sí hay lugares donde todo esto está construido, que estamos viendo, ¿verdad? Ponen su dirección, ponen una dirección completa. Ahora, si es la dirección donde ellos están localizados, no sé, ¿verdad? No he llamado a uno de cada de estos para preguntarles si la dirección, o para confirmar si es la dirección correcta. Pero, por eso es importante de que pongas tu información, tu número de teléfono o tu sitio web, para que así tú puedas controlar la información de cómo aparecer. Para compartirles con el proyecto que yo estoy haciendo hasta el momento, lo que pude hacer es que tenemos la información en Google. Sin embargo, la información que pusimos es de dónde vive el lugar y lo cambiamos a servicio por el momento. O sea, cuando cambiamos el negocio a un negocio de servicio, lo único que aparece es la ciudad. Estamos tratando otros métodos de a ver si se puede poner la dirección completa, pero depende del dueño del negocio con el que estoy publicando, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, pero por el momento lo tenemos como área, como negocio de servicios, nada más dando la ciudad donde da el servicio o donde va a estar trabajando este específico camión, la food truck. Bueno, eso es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta de cómo funciona esto de Google, cómo mejorar su presencia en línea, me pueden contactar. Mi sitio web es www.digitaltrack.co Ahí van a ver mi número de teléfono. Me pueden llamar o mandar un texto 707-410-0307. Ok, hasta pronto. Bye.